Miren, me compartieron esta nota, es bueno, patética, es de risa el título, pues ya dice todo, para quienes saben la forma en que se conduce el ejército zapatista de liberación nacional, pues inmediatamente se darán cuenta que esto es una mentira, pero bueno, dice proceso, rescatan a cuatro hondureñas que habrían sido secuestradas por banda presuntamente ligada al EZLN. Cuatro hondureñas, entre ellas dos menores de edad, fueron rescatadas en Chiapas, donde según la policía de su país, una organización criminal con supuestos vínculos con el EZLN las tenía secuestradas. A principios de enero, familiares de las dos menores residentes en la localidad de Santa Cruz de Yojoa, perteneciente al departamento de Cortés, en Honduras, denunciaron que sus parientes salieron del país en forma irregular en compañía de una mujer que les prometió trabajo en Ciudad de México. Al pasar los días, fueron contactados vía telefónica por sujetos desconocidos, los que solicitaban una fuerte cantidad de dinero a cambio de dejarlas en libertad, informó la policía de Honduras en un comunicado. Inicialmente, las autoridades únicamente contaban con el reporte de secuestro de las dos menores de edad y no de otras dos mujeres. Las víctimas son dos menores de 17 años y dos mayores de 20 y 21 años de edad, quienes fueron captadas y engañadas por una banda delictiva transnacional que se dedica a la trata de personas en sus diferentes modalidades y que tienen nexos con el grupo denominado Zapatista. De acuerdo a la Policía de Honduras, que no precisó qué organización criminal estaría detrás de estos secuestros, las autoridades mexicanas lograron la liberación de las cuatro mujeres el 28 de enero por la noche. Personal de la Interpol a través de la Cancillería realiza las gestiones para repatriar a las mujeres a Honduras. Yo nada más le pregunto y dejé de hecho mi comentario en esta nota a la gente de Proceso. Está bien, ellos no afirman nada, pero oigan, tantito coco, tantita investigaciones, periodismo, no supuestos o a mí me dijeron o yo leí. No, tantito coco. ¿Cuántas personas secuestradas van en la historia de los 25 años por el EZLN? ¿Cuántas? ¿Cuántos reportes de secuestro? ¿Cuántos? Díganme cuántos. Estos supuestos zapatistas han de ser con los que se entrevistaba Solalinde, yo creo, porque al final se trata de personas que todo mundo en Chiapas puede decir que son zapatistas. ¿Saben quiénes son estos? Son los que cuando entran a los videos, a los comentarios de las notas del EZLN dicen, pues cobran cuota en Chiapas, en las carreteras, yo fui, yo fui a mí, me detuvieron unos encapuchados, eran zapatistas. Ya, chido, muy bien. No, la verdad es que la gente del EZLN no se comporta de esta forma y no hay un solo antecedente de este tipo en 25 años a partir de su salida a la luz, aquel primero de enero de 1994. Entonces, pues es una tontería, es de risa, ustedes júzguenlo, lean y la gente que pues más o menos está informada de cómo se comporta el EZLN sabe que esto a todas luces es falso. Sonó el secuestro, de eso yo no dudo que haya sido, pero que haya sido el EZLN, por favor, ya nada más falta que digan, híjole, pues que ellos mataron a Kennedy o a Colosio, ¿qué más falta? Les achacan de todo, ¿verdad? Pero pues nada, absolutamente falso. Ahí se los dejo, compas. Saludos.